Ah, de mi vida a mi gracia, vengo formando frontera, corriendo mil cambros, cabanas y carreteras. Ando por el amor, y me haces un parazo de nada, ahora paso mis maracas, que me corren por mis penas. Un salón calar todas las partes de esta tierra, que amado el tecuy de oro, que me volvió la primera. Los novios más hermosos los llanos de Venezuela, mi conferencia fue de oro, los llanos de los premios, yo creo que fue preparado, que es la cantanera, los primeros de caricia, bajo de la primera, los primeros de miliqui, la cantanera, a su lado por el llamado, de la persona de suena, de la mitad de mi cantar, con buena edición de acera, con el que me haces tan colapso, que me haces un parazo, que me haces un parazo de nada, que me haces un parazo de chichera, con la cabeza y un marón, la cara aquí en Santa Elena.